Hola, hola Madridista, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues estamos apenas a 10 días de que comience la Liga. Ya sabemos que la próxima semana el Real Madrid abrirá los partidos oficiales de este país con la final de la Supercopa de Europa el próximo día, día 14. Y desde luego la inversión en fichajes sigue muy por debajo del resto de las grandes ligas que hay en Europa. Y lo que es peor para muchos equipos es que se han visto obligados a vender o malvender a sus mejores jugadores para cuadrar las cuentas. Desde luego la situación del fútbol español empieza a ser preocupante. Los resultados sí que es verdad que en cuanto a selecciones están llegando. En cuanto a clubes, pues ya sabemos que el Real Madrid sigue siendo el mejor equipo de Europa y del mundo. Pero el resto de equipos están perdiendo competitividad con el paso de los años. Es verdad que la llegada de Mbappé a la Liga es un gran aliciente. Este es sin duda el fichaje del verano. Pero la realidad es que la mayoría de equipos están perdiendo valor de mercado. Muy pocos pueden mantener a sus mejores futbolistas. Y la Liga cada vez tiene menos peso en el mercado. Desde luego el tuitero Javier Tebas tendría que besar por donde pasa don Florentino Pérez. Si la Liga sigue vendiéndose e ingresando una cantidad importantísima de dinero es gracias al Real Madrid. A sus seis títulos de Champions en las últimas ediciones. Y a tener en su plantilla a tres de los mejores futbolistas que hay actualmente en el mundo. Como son Vinicius, Bellingham y el fichaje desde luego este año. La gran estrella del verano, Kylian Mbappé. Y desde luego eso es suficiente para que el interés de la Liga siga por todo lo alto. Y aunque es verdad que la situación económica, deportiva y sobre todo reputucional del Barcelona estén por los suelos, sigue siendo un club con muchos seguidores y que levanta mucho interés en el mundo del fútbol. Y eso es lo que está salvando a la Liga mediocre de Javier Tebas. Que tiene a dos de los clubes más importantes del mundo jugando en esta Liga que cada vez tiene menos calidad. Y ahora bien, el que más se está moviendo en el mercado este año, el que parece que puede ser el equipo que más dinero gaste, parece que va a ser Atlético Madrid. Desde luego se está moviendo mucho. Ya lleva gastado 66,5 millones de euros. Todavía está a la espera de cerrar algún que otro gran fichaje. Lenormand y Sorlo ya son oficiales. Y se espera que Kallagher o Javi Guerra formen parte de la plantilla para la próxima temporada. Desde luego su nivel de gastos esta temporada puede rebasar tranquilamente los 100 millones de euros. Que serían más de un tercio de lo que lleva gastado toda la Liga. Y desde luego no son números como para estar contentos, desde luego, con todo lo que está sucediendo en la Liga española. Solo hay que ver la situación del Girona que ha perdido a media plantilla. Dada su gran temporada se viene a venir que no podía aguantar a todas esas estrellas con las ofertas que le vendrían desde fuera. El Villarreal es otro de los clubes que está vendiendo muchísimo esta temporada para poder cuadrar sus números. Y así es casi todos los equipos que hay en primera división. Porque en cuanto a economías saneadas, los cinco clubes que se pueden levantar la mano son el Atleti de Bilbao y el Real Madrid. El resto de clubes todos están teniendo problemas para cuadrar sus números a final de temporada. Desde luego a diez días del inicio del campeonato todavía le queda mucho trabajo a los equipos por delante para configurar una plantilla competitiva de cara a la temporada que está a punto de empezar. Y yo no creo que esto mejore. Todo lo contrario, creo que dada la situación y a la manera de trabajar de Javier Tebas y sobre todo a la ruina que le ha traído firmar el acuerdo con CBC, creo que esto va a continuar en las próximas temporadas. Y el único club junto con el Real Madrid que se va a salvar de todo esto parece que va a ser el Atleti de Bilbao y el Real Madrid. El FC Barcelona, que podría ser un club solvente, pero dada su situación económica por no haber hecho los deberes cuando se tienen que hacer y haber controlado su gasto económico durante los últimos años, pues van a pasar desde luego bastantes años para que vuelva una actividad en el mercado importante, pues van a pasar bastantes años. Y esta es la situación que nos encontramos en la Liga a 10 días de su inicio. Una Liga cada vez peor, más empobrecida, con los equipos de la Liga perdiendo valor, vendiendo a su mejora futbolista para poder cuadrar los números y sin poder económico para realizar fichajes importantes para reforzar el equipo. Esa es la situación donde nos ha llevado el tuitero Javier Tebas. Pero, como siempre digo, creo que le queda poco. Bueno, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartir. Y, por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse, que es gratis. Un saludo, madridistas, y hasta el próximo vídeo.